page 40 dice así student book page 40 ya student book page 40 ahí le pongo student book student book student book page 40 ya ahí tiene pejote con una pinturita vamos señalando listo a ver tomamos el color rojo a ver pregúntale libro es que ahí está en la pantalla cuál página ahí tiene 40 la página 40 40 mire la pantalla mire la pantalla page 40 ya listo a ver vamos con la niña por acá amelia sedeño amelia amelia ya pintamos por favor amelia do you like to play tenis vamos pintando así mire do you like to play tenis ya listo esa es la primera lea por favor do you like to play tenis do you like to play tenis otra vez do you like to play tenis do you like to play tenis do you like to play tenis do you like ahí está en la pantalla mire su libro amelia en su libro dice amelia en su libro lea en su libro en su libro en su libro uy otra vez do you like to play tenis do you like to play tenis ya cuando cuando usted pregunta entonces usted elevó la forma la la su voz no es cierto elevó la voz dijo do you like to play tenis do you like to play tenis do you like to play tenis así preguntan en inglés elevando la el tono de voz al final do you like to play tenis ok niña vamos con me he quedado con amelia ya mirely cano mirely mirely la pregunta do you like to play tenis mirely tiene dos opciones do you like to play tenis la primera opción opción dice the first option yes i do yes i do pinte por favor yes i do con el color si usted dice yes i do y si dice que no 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 i don't cambiamos de color póngale color azul color azul no no i don't no i don't y pintamos no i don't no i don't no i don't niña mirely conteste yes i do conteste yes i do o no i don't do you like to play tenis no i don't correcto ella me dice que no ahora le pregunto le pregunto a matías do you like to play tenis matías do you like to play tenis yes i do no i don't no i don't también no le gusta dice eh matías vamos con samia brito samia do you like to play tenis no i don't no i don't no i don't es que el tamaño nos falta no es cierto la talla nos falta para jugar tenis la raqueta más grande que uno no es cierto bueno samia paul trujillo paul do you like to play tenis yes i do o no i don't no i don't no i don't también dice ok sharely torocina sharely do you like to play tenis sharely torocina do you like to play tenis yes i do o no i don't sharely yes i do eso a usted si le gusta dice yes i do muy bien y si tiene raqueta sharely sharely si tiene una raqueta de tenis si tiene raqueta si ha tenido pero está en la casa de mi papá ay ya pero si si ha si ha jugado o si ha intentado jugar no es cierto si hasta que rompió la ventana un poco hasta que rompió la ventana bueno hay que ir a la cancha en ese caso no es cierto sharely ok sharely si juega dice ella david tadko david tadko do you like to play tenis tadko david do you like to play tenis yes i do o no i don't 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 eso estamos practicando lo que usted acaba de pintar si lo que acaba de pintar yes i do o no i don't escoge do you like to play tenis le gusta jugar tenis yes i do si no i don't no listo tomamos otra pinturita tomamos otro color de pintura borramos esta de mi pantalla ahora que color cogemos vamos con el color rosado ya el rosadito el rosadito le podemos el color el color que nosotros queramos no el que yo le digo es que si no se va a confundir listo vamos eh etan lea por favor lea 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 lo que estoy señalando a ver siga do you do you like to play tenis like to play tenis ahora diga yes we do yes we do ahora va a contestar si nosotros nos gusta jugar mire we también puede decir cuando usted contesta por por usted por su papá su mamá y si dice que no usted dice no we don que le parece mire yes we do no we don yes we do no we don yes we do no we don porque a ver porque usted pregunta we usted preguntó por we do you do you a ustedes entonces usted dice nosotros no we 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 don't listo vamos con si ahora estamos es que es otra ya esta es otra si ve es otra ya listo etan quinteros termino con usted la primera vuelta etan etan pregunto do you like tenis do you like to play tenis yes we do o no we don't no we don't correcto no we don't listo por el tiempo vamos ahora si la segunda vuelta empezamos por la por arriba por arriba vamos Alejandro Alejandro Carrera Alejandro presente pregunte por favor pregunte la que estoy señalando ah pero cambiamos de color espere espere póngale color lápiz a ver un lápiz coge un lápiz ya don't me puedo coger un café lápiz lápiz do they don't no no lea lea por favor do they like to play tenis do they like to play tenis y la respuesta sería yes we no ya no yes yes they do sería ¿no es cierto? yes they yes they do yes they do yes they do eso es una do they like to play tenis yes they do ¿por qué puso they? porque en la pregunta tengo they ¿sí ve? en la pregunta tengo they por eso puso they en la respuesta usted mismo y si es negativa do they like to play tenis ¿qué me contesta? no 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 they don't no they don't no they don't pregunto para Valeria ¿cuál página está? por favor dígame share el litoral ahí está en la pantalla Valeria do you do they like to play tenis Valeria yes they do o no they don't do they like to play tenis yes they do yes they do ahí no importa porque no sabemos de quién se trata ellos aquellos Hugo Crespo Hugo tomamos otro otro color ahí sí el color café que me decía la niña pregunte ya el color café ¿lista? pregunte pregunte a ver does does he like to play tenis ahí está el color café Hugo Crespo siga does he like to play tenis yes yes he does yes he does y si dice que no no he doesn't no he doesn't no he doesn't ya listo vamos con otro niño Adelita Adelita does he like to play tenis does he like to play tenis Adela does he like to play tenis yes he does o no he doesn't yes he doesn't no he doesn't no he doesn't así sería no he doesn't ahí sí yes he does no he doesn't yes he does no he doesn't ok Adelita Adriana Adriana pregunte a Adriana does does he like he like to play tenis to play tenis ya usted escoja yes he does o no he doesn't yes he does correcto Dana Lagos Dana vamos con la última dice el color verde ya color verde ya pregunte Dana presente profe does she pregunte does she like to play tenis like to play tenis y la respuesta sería yes she does diga yes she does yes she does y si dice que no no she doesn't no she doesn't no she doesn't lista vamos con scarlet 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 eh present ah si ha estado a ver scarlet pregunte does 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 she like to play tenis does she like to play tenis does she like to play tenis no he doesn't me get to otra vez escuche repita does she like to play tenis does she like does she like to play tenis to play tenis bianca si profe does she like to play tenis eh does she like to play tenis escoja yes she does o no she doesn't no she doesn't ya ahora le voy a preguntar sobre usted listo bueno ya atiéndame por favor eh bianca la siguiente hojita pasamos de esta borramos y nos fuimos a la siguiente hojita ahí tiene mire por eso yo le hice practicar a pesar de que usted ya dijo que ya hemos hecho ahora le quiero ver ok eh tenía la palabra eh mi bianca bianca pregunto bianca mucha atención la bianca ahí va la pregunta ahí hay batas pero yo le voy a escoger una lista está lista bianca yes profe yes i am i am ready ok bianca la pregunta dice do you like to play soccer y tiene las opciones yes i do o no i don't cuál escoge no i don't no i don't dice ya vamos usted mismo bianca esa estaba facilita ya bianca do you have a dog do you have a dog yes 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 i don't a ver cuidado do you have a dog do you have a dog yes yes i am ay 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 ahí tiene usted yes i do o no i don't no hay más do you have a dog yes i do punto eso es todo que le estoy preguntando tiene un perrito si me dice yes i do no profe tengo dos ah entonces sería do you have two dogs yes i do correcto ahora yo le pregunto do you have five dogs no no i don't no i don't correcto mire que facilito gracias micaela vamos con ismael ismael le voy a preguntar al que está de pies va a la niña que está ahí jugando le voy a preguntar a ver niño ismael do you want present teacher estoy preguntándole do you want no 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 atienda por favor uy 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 atienda do you want a bike for christmas conteste yes i do do you want a bike for christmas y usted me dijo yes i do quiere usted una bicicleta por navidad yes i do correcto yes i do yes i do listo vamos a otro niño macias richel macias macias no me contesta macias benjamín pacha benjamín present teacher mi pregunta para usted do you have a golf ball do you have a golf ball yes i do no i don't no i don't no dice no tiene usted una pelota de golf no dice no 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 se ha ofrecido no es cierto muy bien siga ana paula paez ana paula present does cuidado esta does your father like voleibol does your father like voleibol yes he does o no he doesn't le gusta le gusta su papito el boli no no he doesn't no he doesn't a él le gusta el fútbol no es cierto sí le gusta el fútbol eso ya etan etan does your mother have a cell phone does your mother have a cell phone yes she does o no she doesn't cuál escoge tiene su mamita un celular yes she does o no she does yes she does a ver cómo cómo yes she does ah ya ahí sí lo entiendo yes she does sí dice sí tiene la última generación no es cierto correcto vamos con la siguiente leonel leonel present does your father have a car does your father have a car tiene su papito un carro yes he does o no he doesn't yes 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 he does yes he does no me ha estado atendiendo yes he does david tatco david tatco la pregunta david la que sigue dice does your mother like to play badminton does your mother like to play badminton yes yes she does or no she doesn't no she does no she does no she does abra su librito la página del workbook abra su librito la página del workbook 26 la página 26 del workbook page 26 workbook page 26 del workbook ahí está page 26, workbook listo ya le pongo ahí en la pantalla workbook workbook ahí está, workbook 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 ya, page page 26 six, twenty six, ahí tiene usted tiene una carita feliz yes, yes, yes tiene una carita triste, no no, 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 no vamos por el último, Aguilar Dominic Aguilar present present lea la pregunta, lea la pregunta en su libro, la página 26 workbook, workbook, do do they like to play soccer como tiene la carita feliz, ¿cómo responde? yes yes they they like to play soccer yes, they do punto they like to play soccer, complete por favor yes, they do con lápiz, por favor con lápiz en el libro me han dado color rojo usted hágalo con lápiz yes, they do they like to play soccer pregunto a la niña Romina Terán do they like to play soccer Romina no está Romina siga Emily Sánchez do they like to play soccer yes 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 they do they like to play soccer perfecto, complete por favor complete vamos con la niña y el niño Ian Rojas Ian do they like to play soccer yes yes they do they like they like they like they like they like to play soccer correcto ya se igualó ya contestó Romina si ha estado no me contestó pensé que no no estaba Romina vamos a la segunda Romina pregunte Romina do you like to play football esa es la pregunta y lo hizo bien porque dijo do you like to play football do you like to play football que dice Samantha Pérez yes or no está la carita está la carita feliz do you like to play football yes 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 do you like to play fútbol muy bien igual ese yes I do I like to play fútbol yes I do I like to play fútbol a ver me va a indicar hasta ahí su libro listo de deber ¿cómo? eso mandó de deber ah mejor si le mandó de deber profe no mandó de deber no no le mandé de deber pero el que dice que le mandó de deber me hace acuerdo de una cosa yo le pido un deber por ejemplo le pido la palabra la página por decir le pido la página veinticuatro y me manda la veinticinco le pido la veinticinco y me manda la veintiséis ¿cómo es eso? revise por favor sus deberes escuche escuche no le he dado a hablar por favor escuche póngame atención cuando yo le pido un deber tal página suba esa página no me suba todas las las páginas usted me sube tres páginas y solo le pido una o media página usted me sube tres páginas imagínese yo no he pedido esos deberes a duras penas una hojita una carilla o media carilla le pido así es que revise porque los que me han mandado el deber mal está con uno revise por favor tiene chance a enviar nuevamente para yo corregir esa calificación ¿listo? ¿no se puede enviar nuevamente? sí se puede sí se puede ahí mismo en tareas usted le sube la tarea corregida incluso los que quieren recuperar los que tienen uno dos tres puede recuperar ¿cuál profeta? revise su educai por favor revise yo no le puedo decir ahorita quién o quién es ¿no? revise educai listo tercera esa letra que está en la y después de yes abajo yes y ¿dónde? ¿dónde? ahí en la dos ah yes I do punto I like to play fútbol dice pero ¿cuál es esa letra que está un palito ahí? ah el palito ese ese es la esta mire esta veamos si puedo hacerlo yo acá la 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 imprenta si mire así ese es el hay yo cuando usted dice yo ese es hay ya luego dice vamos con la niña Pérez ya dijo Emily Emily number three Emily pregunte Emily pregunte Emily naranjo Emily play voleibol otra besita no me dejaron escuchar su su intervención das lumi like to play voleibol diga Emily like to play like to play voleibol ¿qué contesta usted? ahí está una carita feliz yes yes I do pero como hablamos de lumi yes I do o yes he does o yes she does yes diga yes she does she likes to play she likes to play voleibol eso correcto correcto mire mucho cuidado cuando se trata de lumi es ella por eso puso she lista porque no le preguntan a usted no le dicen do you no le dicen a usted no vamos la siguiente igual ese igual ese voy revisando a ver quién está trabajando veamos muy bien Emily por acá muy bien Samia muy bien Bianca López ya ha terminado creo yo no todavía Bianca ya termino solo me falta poner el nombre de la pelota allá a ver Amelia Cedeño muy bien quién más está trabajando a ver veamos Ian Gael muy bien veamos por acá Paul perfecto Martín muy bien Moncayo está atento Ian correcto por acá muy bien Emily Sánchez Ismael ¿dónde está Ismael? ah sí ha estado ahí sí ha estado sí sí lo vi Alejandro ¿dónde está? muy bien David por acá tengo a muy bien Romina ya la vi Samantha Pérez muy bien Adriana perfecto Adelita ¿quién más? a ver estoy vigilando a quién está quién está sentadito trabajando por acá muy bien a ver Sharely ¿ya acabó Sharely? ¿no? ¿todavía? Sharely sí profe luego tengo carita triste pregunte Daniel Moncayo Daniel ¿does like to play profe ¿qué letra es la el palito es esta mija hay yo hay yo es el sujeto yo hay es la y en mano en mano escrita creo que es así así hay listo el palito es la y la letra y pero mayúscula ya ¿does Bob like to play dodgeball? ¿qué dice usted Daniel ¿yes o no? pero está la carita triste Daniel no no pero no preguntan a usted le preguntan sobre Bob no le dicen you se le dicen Bob entonces contesta he o she ¿cómo? eso observe ahí tiene no he doesn't a ver lea por favor Daniel Daniel no he doesn't no he doesn't he doesn't like he doesn't like to play dodgeball dodgeball correcto muy bien Daniel el niño que atiende como Daniel no se equivoca ¿no es cierto Daniel? no he doesn't he doesn't like to play dodgeball ¿por qué dijo he? porque estamos hablando de Bob ¿si ve? no el no el Bob Esponja cuidado es otro niño ahí tiene mire Bob ¿cómo va a hablar el Bob Esponja? no no es cierto ahí están otros niños listo siga Gael 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 sí también ya go number five Gael presente Diga does does like to play baseball basketball does that el papito does like to play basketball ¿cómo contestaría? yes he does or no he doesn't no he doesn't sí porque está la carita triste ¿no? ahí tiene no he doesn't he doesn't like to play basketball he doesn't like to play basketball y le pregunto Gael what does your father like que le gusta a su papito he likes to play soccer ah yeah he likes to play soccer a ver diga he likes to play soccer perfecto Magi Jonas lea las seis por favor las seis number six do they do they like do they like do they like to play golf do they like to play golf y está la carita triste yes they do or no they don't yeah yes they no they don't ah ya está la carita triste no they don't copia por favor no they don't like to play golf listo la última revisadita le veo por favor en cámara a ver si ha terminado y nos fuimos a ver vamos a verle por acá está listo muy bien pero no le veo ahí ahí sí le veo ok Emily parece que ya termina ¿verdad? ¿sí? Emily naranjo ya mismo ok Emily Ceballos ya acabó no todavía ya dice ok Doménica muy bien Benjamín la mano escrita en la Y en mayúscula ¿cómo se hace en mano escrita la Y en mayúscula? ya me tomó la lección de de niño cuando yo escribía mal a ver así más o menos vea veale bien así más o menos eso así veale ahí ya no 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 salió bien está mal a ver ahí ahí más o menos ya yo la escribo en el pizarrón a ver ayúdeme la niña que dice que puede escribir en la pizarra digital de aquí que estamos trabajando a ver ayúdeme escriba para que nos enseñe porque yo no me acuerdo en mano escrita cada uno tiene su su diferente letra a ver ayúdeme escríbale antes de que se nos vaya la hora esa esa correcto así así es listo niño nos vemos la siguiente clase no pero yo no termino esperte espérame yo tampoco termino esperte ya entonces tiene un minuto se acabó solo tiene un minuto un minutito tiene repito la niña que nos vemos a las doce y cincuenta para la recuperación no no recuperación es refuerzo no recuperación es refuerzo ¿no? ¿Quién es la niña? Niña Cedeño Amelia ¿no es cierto? nos vamos a ver ¿cierto? confirme en recuperación sí mija a las doce y cincuenta y el resto que está invitado ya dije temprano quiénes van a asistir los que estaban la niña que está a través de educai solicitadas y el resto si quiere asistir no me opongo puede asistir no hay problema ya bye 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 no puedo salir no se olviden los que los que quieren asistir a refuerzo vengan a las doce y cincuenta así así